¡Viva Paraguay! Muy buenas noches Paraguay, quiero comenzar de corazón agradeciendo al Todopoderoso por esta gran fiesta cívica en donde el gran ganador como yo pedía hoy a la mañana cuando me levantaba pedía al señor que el gran ganador en esta fiesta cívica sea la República del Paraguay hoy estoy seguro que ganó la República del Paraguay y es una victoria de la República del Paraguay porque hemos ganado todo hemos ganado todos los paraguayos ganó el partido pero ganó la República del Paraguay como paraguayos debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos podido mostrarle al Paraguay y al mundo de lo que era capaz esta República del Paraguay en esta gran fiesta cívica que mostramos a todo el país y a todo el mundo